En El Salvador hay un grupo de mil personas que dejaron atrás los mitos y decidieron convertirse en héroes. Uno de ellos es Rafael Hernández Cienfuegos, quien a sus 60 años ha donado 150 veces su sangre para salvar la vida de muchos salvadoreños. Esto lo hace a creedor como la persona más altruista del país. Lo hago pues en solidaridad con todas aquellas personas que necesitan de este vital líquido. Es un hombre que lo admiro mucho, es un gran ejemplo más que todo para los jóvenes. Según Carlos López Mendoza, a pesar que en el país no existe una cultura altruista para donar sangre, siempre hay personas que responden al llamado. La mejor satisfacción que le puede quedar a un donante es que puede salvar por cada donación, puede salvar hasta tres vidas. La Cruz Roja salvadoreña reconoció a las empresas que colaboran junto a sus empleados para enriquecer el banco de sangre. Yo pienso que esto es un acto de amor, de bendición para el que lo hace. Uno de los mayores dolores de cabeza de la Cruz Roja es encontrar personas con los siguientes tipos de sangre, ORH negativo, ARH negativo y AVRH positivo, debido a que solo el 1% de la población los tiene. Sin duda alguna, la sangre es un recurso humano inagotable y puede salvar muchas vidas. Si usted quiere ser parte del grupo de altruistas, puede acercarse a Cruz Roja de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y los sábados de 7 a 12 del mediodía. Josué Herrera, Telenoticias 21. Josué Herrera, Telenoticias 21.